Lo que el otro siente, yo siento. Si usted siente dolor, yo también siento dolor. Si usted siente hambre, yo también siento hambre. Si usted siente cansancio, yo siento cansancio. Entonces ese principio de la unidad, el principio humano de sentir por los demás, yo creo que en este momento nos recoge a ese encuentro del calor humano. Yo creo que si nosotros abrimos los ojos, miramos adelante de la vida, planificamos nuestra vivencia sin destruir los otros, nosotros tenemos una igualdad humana y tenemos una protección de los grandes espíritus. Si nosotros planificamos para hacer una bomba, para hacer una química, para destruir los otros, no lo hacemos. Este va a tener hueco, escuro y todo estará acabado. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Deja a un lado la razón, y deja brillar el sol, escondido en tu interior. Vivimos en un solo hábitat, estamos interconectados, tenemos un destino común, eso nos ha enseñado nuestra tradición. El Pacto Mundial Consciente es una gran red creadora, promotora y articuladora de redes a nivel mundial, que busca desarrollar la conciencia del ser humano generando un camino alternativo, el cual tiene como finalidad la cultura del consumo sano. Nuestro Pacto Mundial Consciente se desarrolla a través de cinco temáticas principales, las cuales son Saberes Ancestrales Protección a la Naturaleza Protección a los seres humanos Protección a los animales Consumo Consciente Hagamos el Pacto por la Reivindicación con los Saberes Ancestrales. Es una invitación a cuidar la cultura nativa mundial, preservar y proteger las enseñanzas que cultivan la verdad y armonía entre todos los seres y el planeta. La proliferación de la minería irresponsable ha generado la contaminación de los recursos hídricos, dejando como resultado un desastre social y ambiental en los lugares donde se realiza. Hagamos el Pacto por la Protección de la Naturaleza. Se trata de cambiar nuestros hábitos, desarrollar sistemas para la expansión del uso de semillas orgánicas y protegerlas. Capacitémonos en ecotécnicas, formemos y apoyemos ecualdeas. Día a día trabajamos arduamente, ocasionando la destrucción de nuestra propia especie, creando problemas raciales, hambre mundial debido al manejo inadecuado de los insumos generados por los productores mundiales. Descuidamos la educación, que es la base de una sociedad armónica. Hagamos el Pacto por la Protección a los Seres Humanos, cultivando valores y amor por todas las entidades vivientes. Hagamos el Pacto por la Protección a los Animales. Acabemos con su explotación, tráfico, maltrato, exterminación de especies, destrucción de sus hábitats para beneficio de unos pocos. Hagamos el Pacto para practicar el consumo sano. Promovemos el vegetarianismo como una solución a los problemas del hambre mundial, para que los alimentos y productos que causen dolor, exploten a otros y no respeten la naturaleza de los procesos, sean evitados y suprimidos de nuestra cadena de consumo. La palabra Iquashenduna es el plan salvavidas para este planeta. Es la unión de todas las autoridades espirituales de los territorios como verdaderas naciones unidas, comprometidas como salvaguardianes del planeta Tierra. Para unificar, hay que unificar los órganos, unificar el corazón, unificar los sentidos, unificar los conocimientos. La unificación universal, buscando, para buscar la misión universal, es unir, unificar nuestro conocimiento y el corazón. El Pacto Mundial Consciente está en los corazones de todos. Tú también puedes hacer parte de nuestra red de voluntarios a nivel global. Contáctanos en www.pactomundialconsciente.org Allí puedes firmar nuestro manifiesto por los derechos de la Madre Tierra. Concientízate y actúa con amor.